Copa Comegó Libertadores 2023 Partido Internacional vs. Bolívar En el minuto 80, en un remate del jugador de Celeste dentro del área penal, el balón es interceptado por la mano del defensor de Rojo, quien no juega el balón con el pie, y su mano se encuentra alejada del cuerpo en posición antinatural y ampliando su volumen. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correspondientes, logra identificar la mano sancionable del defensor, por lo que invita al árbitro a una revisión en campo. El árbitro, al revisar las imágenes en el monitor, decide cambiar su decisión original y sanciona penal sin tarjeta. A continuación, los audios y videos del VAR. Reseteamos ahí, empezamos otra vez. La peina en defensa. Dale. Posible mano, posible mano. Sigue, sigue, sigue. Ok, vamos atrás, la de frente, esta. Dice rodilla. Rodilla del 22. Ajá, suéltame. Rodilla del 22. Ajá, suéltame. Suéltame, suéltame. Los habitados. Suéltame. Limpiame el área cuando puedas. Ahí, aquí, lento. Cuadra, cuadra. Ahí nada, rodilla, abajo. Después, otra tenemos. Faltada, ventaja. Ajá, suéltala. Estamos en estado, limpiame el área. Sí, ya dale, suelta. Estamos trabajando en ello, vamos. Ahí, tenemos otra por esa mano que estaba ahí arriba. Ahí no toca, ¿verdad? Tenemos una. Uf, ya va. Gestiona natural, Esteban, gestiona natural. No, pero la toca primero con la pierna, correcto. Esa, esa, dame esa. Esta, esta. No, espera. Gestiona, gestiona natural. Espera, están chequeando, sí. Aquí, parece que pegue en la mano aquí. No juegue. Tienes una camiseta muy buena. Uf, la mano se le mueve, ¿viste? La mano se le mueve. Dame, esta puede ser, la diagonal left. Diagonal left. Esteban, estamos chequeando posible penal. Espera, por favor. Tranquilízate. El brazo está antinatural, ¿eh? Sí, está abierto. Está muy abierto. Y pega. Y no lo juega nunca con la pierna, va directamente al brazo. Va directamente al brazo. Dame la que se ve que se le mueve la mano. Esta. Sí, y mira la amplia. Y dame una amplia que se vea. Dame una amplia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Haz la señal, por favor. ¿Estás de acuerdo conmigo, con un free review? Sí. ¿Estás bien? Igual. Suéltala ahí, la amplia. Suéltala, la amplia. Y ahí pega el brazo. Ahora se lo vamos a demostrar. Correcto. Sí. Esteban, te recomiendo un free review por posible penal. Vamos primero con la amplia. Ya estás corriendo el tiempo. ¿Cómo es? Listo. Vamos al tiro. Vamos a mostrar el tiro. Vamos a chequear un posible penal. Quiero que le... Dejalo. Sí. Eso, el tiro. Habla conmigo. Esteban, sí, dale. No, déjalo que vaya, tiene que ir a verla. Vamos un segundo. Juan. Ajá, Esteban, dale. Primero te voy a mostrar el tiro al arco. ¿Ok? Esta primera no. Esta segunda. Aquí esta segunda. Ahí. Ese jugador. Ahora te voy a mostrar el detalle. Ahora te voy a mostrar el detalle. En la que se mueve la mano. Sí, quiero saber dónde pega, por favor. Esa, esa, esa. Esa primero, la que se le mueve la mano. La que se le mueve la mano. Quiero saber dónde pega. No. ¿Esa? Si no le pega primero con la pierna y después la mano. No, no, no. Esa. Cuadra, 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 cuadra. Atrás. Ahí, Esteban. Quiero que veas la mano y ver cómo se mueve con el contacto del balón. ¿La ves? Para atrás. No pega en la pierna, no pega en la pierna y la mano se le mueve con el contacto del balón. Puc. Ahí, esa toma. Es la mejor toma que tengo. Si quieres te muestro otra. ¿La baja detrás del arco tienes? Sí, dame de la diagonal izquierda. Esta está un poco pixelada, pero se ve que no juega la pelota con el pie y pega en la mano. Perfecto. Voy por una mano en posición antinatural. No es de bloqueo porque va para afuera. Va para afuera, exactamente. Penal y ya. Coincido contigo. Solo penal sin tarjeta. Perfecto. Antinatural. Coincido contigo, coincido. Perfecto. ¡Gracias! Música Música CC por Antarctica Films Argentina